Kilómetro 62, zona de Paraguari, una camioneta al mando de Manuel Reinerio Vera impactó contra un tracto camión y el suceso tuvo como consecuencia el fallecimiento de quien guiaba la camioneta, se tardó horas en sacarlo del habitáculo del vehículo que quedó destrozado, ahora después a 30 metros del sitio, otro choque entre un canto y otro tracto camión también se alimenta sin heridos, kilómetros 62, en menos de 30 minutos, dos sucesos vehiculares uno de ellos terrible, con derivación fatal Ahí está, me atendí con la mitad, hasta en lugares donde se está interrumpiendo Yo aquí en Itaguay, en la colonia de mi encarnación, tenía tranquilo con mi carril y justamente yo vi un camión que vino, yo selecto luz alta, ¿verdad? y salió ya, salió ya la banquina de ese lado y yo creía que iba a entrar a este lado, ¿verdad? y después cuando me alcanza, cruzó la ruta, cruzó la ruta así y ahí, de bárbaro, ese va a chocar conmigo y salió, sacó mi caballito y cruzó la ruta y ahí agarró ¿50? ¿El automóvil? Sí, la camioneta ¿Una persona fue a la policía, sí? ¿Cómo se llamaba? Y él se llamaba Manuel Reinerio Vera Núñez ¿Qué manejaban? Era la Toyota, Toyota Hilux ¿Cuántos vehículos involucrados? Dos vehículos involucrados Ese trata de otro accidente que... ¿Otro accidente? Otro accidente, pero de daño material, ¿no? ¿Pero acá en el mismo lugar? En el mismo lugar, a 100 metros de cada ¿Con qué diferencia de horario aproximadamente? Y media hora ¿Media hora? Media hora Mientras estaba con el procedimiento del vehículo de trato de camión tratando de esquivar los vehículos que venían ¿Uso que habla? Sí Contra otro trato de camión, que se quedó ahí ¿Contra otro trato de camión? Sí Parte trasera ¿En qué kilómetro estamos? Kilómetro 60, específicamente, sí Sí mismo A la hora Bueno, la gente que se manifiesta respecto...